Esta fiesta, pluma pluma guy Pluma 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 guy Que me domina Me buscaré Me lo metené Me da la plaza, dale un... Llegué yo, coño Se va buscando a mi era, mamá ya, dime ¿No que tú querías hablar inglés conmigo? Dime, háblame inglés bien, loco Me gusta hablar trujado, uno salió, uno salió He fucked up Definitivamente no, n***o, pero él está muerto, b***h Me voy a mi casa, me voy a mi casa Me voy a mi casa, me voy a mi casa Mi casa, mi casa, mi casa ¿Quién es? 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 Wow, brú ¡No! ¡No! No hay que ir ali No hay que ir ali, no hay que ir ali Es muy hard, dale un toque con el Roke ¿Capiste? Ha ha ha, resuelto con el elto Eh, dico, eh, dico Tira la granita Tira la granita, no se mettes Tira, no ta ca 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 Se paro un carro, se paro El Toto un equipazo Se paro ahí Deja que se mate Deja que se mate, deja que se mate entre ellos Deja que se mate entre ellos Richard pushing up, Richard pushing up Pagar el push up Richard I'm pushing up Richard, this nigga pushing up Cuidado ahorita, tira un fuego Sniper a la izquierda Sniper a la izquierda Sniper a la izquierda Sniper a la izquierda 335, checkea 3-5-5 3-5-5, Manuel Coño loco I'm dead Ahí sí I don't think you're dead bro Uy chigun I got you Uy move, move, move Te va a atropellar Te va a atropellar Te va a atropellar Te va a atropellar Te están matando, ¿estás si o gordo? Manin, pero tú se abriga, tira Voy pa' allá Voy pa' allá Gracias.